Amigos de Sol TV, la señal del norte peruano, miren ustedes, esto es Aran. Siguen llegando peruanos de diferentes lugares del mundo a esta ciudad para disfrutar de lo que será hoy el debut de Perú en una justa mundialista 36 años después. Hay música, hay fiesta, pero hay miles, miles de peruanos con un clima de fervor patriótico, con banderas, con camisetas, con gorros, con chullos, con todo lo que pueda acercarse a nuestro país. Así lucen las calles aquí en Saran, se observe. Ya están nuestros seguidores en las redes. Edi Calderón nos saluda. Ahora quiero saber desde qué lugar del Perú o del mundo también estás viéndonos tú. Estamos literalmente tomando las calles de Saran. Se escuchan las banderas, los peruanos se ubican para grabar las postales, para tener un recuerdo de este momento. Y todos nosotros vamos disfrutando de este momento previo. Les doy la hora exacta, son las 2.25 minutos aquí en Saran, en Rusia, en vivo, en directo al estilo de Sol TV. Saludando a nuestros televidentes. Salcón Rojo dice arriba Perú. ¿Tú qué le dices a la selección peruana en este momento? ¿Dónde estás mirándonos? ¿Y quién crees o cuánto crees que ganemos? Luis Manuel Beltrán, un saludo hombre. Saludo Ricardo arriba Perú desde Milán. Un abrazo amigo. A todos los trujillanos, los peruanos en el mundo. A Rafael Arrubio. A Fernando Daniel, saludo Ricardo de Trujillo con todo. Arriba Perú. Salvador Virgo nos dice arriba Perú. Betania Chinel y Cajamarca presente cariños y que vive el Perú. Miren ustedes esto. Estas calles parecen, estas calles parecen Perú. José Rojas Bazán, hoy ganamos. Saludos desde Ecuador. Elmer Miñano Pastor. Hola, saludos desde Oyama, Japón. Hoy ganamos 2-1. Por supuesto que ganamos, Elmer, no hay duda. Rafael Auviano Lozano. Desde Buenos Aires, Argentina. Los saludamos a los peruanos en el mundo. Saludos a Larry Ocari Asensio. Vamos Perú. Mermas chinitos, ahí están. Arriba Perú desde Cusco. Ombligo del mundo Machu Picchu. Miren ustedes la cantidad de peruanos. Increíble, impresionante. Esto no es el Perú, ¿eh? Estamos en Sarán. Estamos en Rusia. Arriba Perú, segundo Castillo. Segundo Castillo nos dice. Saludos Ricardo desde Trujillo, Perú. Aprovechamos para agradecer a nuestros auspiciadores, a quienes hacen posible esta transmisión de Sol TV, pero comparten nuestra transmisión. Falta poco para debutar 36 años después en el Mundial. Queremos sentirnos felices, pero que también más peruanos en el mundo puedan ver cómo estamos viviendo aquí en Sarán, esta fiesta del fútbol. Escalante Aníbal, viva Perú desde Cajamarca. Arriba Perú desde Trujillo 2-1, el Olmer Ege. Gloria Caballero. Hoy ganamos desde Santiago de Chile. Recuerda que un gran futuro empieza con la mejor formación académica. Estudia en la UPAO, licenciada por SUNEDU. Examen de admisión 8 de julio. Vamos a ver la temperatura, la hora, te recuerdo, en vivo. 2 con 28. Más peruanos cada vez. Estamos cerca a la estación de tren. Y estamos viendo cómo siguen llegando más peruanos desde todos los lugares del mundo. Ana Laura desde Argentina, pero más peruana que Mio Yusquito con Charqui. Arriba Perú toda la vida. Vivian Castro. Desde Melbourne, Australia. Perú 2, Dinamarca 0. Johnny Wilfredo, Zanirrosa. Desde Trujillo, vamos Perú. Hoy Perú se luce, dice Oximar Ruiz, le creemos. Robert Valera, Arriba Perú desde Guamanchuco, la libertad. Queremos que más peruanos compartan con alegría este momento. Tú tienes que compartir nuestra transmisión. Así lucen nuestras camisetas acá. Estamos a escasos kilómetros, muy cerca. Estas son minutos del estadio del Mordovia Arena, donde jugará nuestra selección. Hoy estuvimos con el gerente de seguridad en el estadio, en donde nuestra selección va a jugar. Hay 19 grados centígrados. Por momentos aparece el sol. Se pone esto agradable. No hace frío. Corre viento, pero no hace mucho frío. Está bonito el clima. Queiber Ortecho desde Trujillo. Arriba Perú. Miren al fondo, la cantidad de peruanos que hay. En Caja Trujillo alentamos a nuestra selección, porque todo emprendedor merece nuestro aliento. Caja Trujillo, sponsor oficial de los emprendedores. Cati Villacrés, Arriba Perú desde Trujillo. Fernando Daniel, somos locales en Sarán, por supuesto. Nuestro himno sonará como en el Nacional. ¿Esto no les parece la esplanada del Nacional por momentos? Rafael Rubio Lozano, hoy ganamos, querida selección 2-0. Indícame desde qué lugar del mundo ves nuestra transmisión. Compártela para que más peruanos puedan tener una idea de cómo está viviendo en este instante Sarán. 2-0.30, 2 de la tarde con 30, en Perú 6 de la mañana con 30 minutos. Ya amaneció, no es un día cualquiera. Juega nuestra selección. Miles de peruanos del mundo han venido hasta esta ciudad para disfrutar. Y ahí está el modelo de la artesanía local, conforme lo lucen estos jóvenes aquí en Sarán, que parece que estuviéramos en Perú. ¿Cómo no felicitar a los peruanos que han hecho enorme esfuerzo para llegar desde todo lugar del mundo? Nosotros, por supuesto, que extrañamos nuestra rica comida y es por eso que te decimos tú que tienes oportunidad. Disfruta nuestra comida. Anótate un golazo del sabor en este Mundial. Disfruta las riquísimas cremoladas que solo te puede ofrecer el rey de las cremoladas, la fruta hecha cremolada. Vamos a caminar por este lugar, por la avenida principal que me va a llevar a una hermosa catedral. Y vamos a ver cuántos peruanos hay en este lugar. Vamos Perú, dice Claraluz Luján. Ahí están estas jóvenes rusas que van a saludar a las cámaras de Sol TV. Ahí la tenemos. ¡Hola! ¡Hola Perú! ¡Hola Perú! ¡Hola Perú! ¡Hola Perú! Muy bien, ahí están ellas saludando al Perú, a nuestros seguidores en las redes. Y miren, por cualquier lugar que vamos, las calles están tomadas por peruanos. Ángeles Chunga de Depiura, arriba Perú. Vamos muchachos. Adrián Carranza, Quiliche, arriba Perú. Elmer Pichén, Cabotmalón. Hoy ganamos sí o sí. Saludos desde la UNT en Trujillo. Miguel Ángel Díaz, hoy ganamos 2-0 desde Buenos Aires, Argentina. Miriam Joaquín, desde Santiago de Chile. Vamos Perú, Marco Irsol, TV está mejor que Latina. No, gracias, son nuestra cadena hermana. Y aquí estamos nosotros. Miren ustedes esta fiesta, ve. Observen, en el fondo tenemos una hermosa catedral, pero miren la cantidad de banderas peruanas, la cantidad de hinchas peruanos. Así estamos viviendo aquí en las calles de Sarans. Las banderas, los colores del Perú están por todos lados. Los polos, las gorras. Rosal Carretamoso desde Lima, arriba Perú. Hoy y siempre los mejores. Ruth Huarca desde Cusco, Perú campeón. Vivian Castro, hoy ganamos. Tú dame tu nombre, dime desde qué lugar escribes. Yo me voy a ubicar por la vereda para que veas tú como si estuvieras caminando. La cantidad de peruanos que hay en esta avenida, que es la principal, que nos lleva hasta la catedral que tenemos en la parte del fondo, con una vista espectacular. Y en todo lugar, peruanos como este señor a quien vamos a interrumpir. Buenas, ¿desde qué parte del Perú? De Perú, de Lima. Desde Lima. ¿Cuántos años esperando a la selección? Bueno, yo estaba esperando desde hace 36 años, pero he ido a otros mundiales. ¿Y llegó el momento? Llegó el momento de recuperar esa creencia en la selección. ¿Cuánto ganamos? 2-0. 2-0. Gracias, señor. Bien, ahí están los peruanos, ¿ah? En todo lugar, mira tú. Miren ustedes. Arriba Perú, desde Trujillo, Inversiones, Mundo, Negocios. Jefferson Salazar, saludo para... Bueno, no se trata Jefferson de jugar con las redes. Usted se puede ir de las nuestras, ¿ok? Con respeto a todos. Ok, ahí está. Vamos a ver. Yudín Jacobo Castro, desde Santiago de Chile. A Luis Álvaro Guamán Peña. Buen día, saludo desde Huacho. Felicidades y que disfruten su estancia, dice Arriba Perú. Karina Rue, un abrazo a todos los peruanos en el mundo que están viendo esta transmisión. Miren la cantidad de peruanos por las calles. Donde usted va, encuentra peruanos. Henry Valdés. Vamos, Perú desde la Esperanza, Trujillo. Elber David Mendoza. Luis Enrique. A ver, desde el Paraíso, Paiján, saluda. Elber Mendoza, los abrazamos a los amigos del Valle de Chicama. Luis Herrera, saludo desde Trujillo. Urbanización Primavera. Rosani Marilín Valle de Acosta, desde Chile. Para todos los muchachos. Diana Saavedra Vera, vamos Perú. En realidad estamos impresionados. Nos ocurre lo mismo que cuando estuvimos, recuerdan ustedes, en Nueva Zelanda. Pero acá hay mucho más cantidad de peruanos. Hola. Hola, hola. Racián, Racián, Racián. Así hacen la barra aquí para la selección de Rusia. Miren los restaurantes cómo están. Jessica Reina, arriba Perú, desde Sydney, Australia. Mira las calles. Ahí están preguntándole algún policía. Nuestras compatriotas por alguna información. Pero así están los restaurantes. En toda esta ciudad. Estamos dos de la tarde con 35 minutos. Ocho de la mañana con 30 o seis de la mañana con 35 minutos allá en Perú. Y esta transmisión en vivo nos lleva a esta imagen. Mire usted la cantidad de peruanos. Las imágenes hablan más que mil palabras, ¿verdad? Diana Saavedra nos saluda desde Piura. Mireia García. Arriba Perú en Trujillo. José Correa desde Piura, Algarrobos. Desde la urbanización Los Algarrobos, debe ser. Isabel García desde Trujillo. Víctor Larco. Nelly Rumay. Jenson Zambrano. Arriba Perú desde Buenos Aires. Hola. ¿De qué lugar de Perú? ¿De qué lugar de Perú? De Trujillo. Desde Trujillo. ¿Cuánto ganamos hoy, señor? Hoy día ganamos 3-1, amigo. 3-1. Saluda a la gente del norte de Trujillo como usted, de señor León. Salúdelo. Un saludo para mis paisanos de Trujillo, especialmente para Pacalmayo. Un abrazo cariñoso de acá, de Saran, Rusia. Arriba Perú, carajo. Arriba Perú, esa es la manera. Ahí está también. Vamos a ver más trujianos, miren, más norteños, más peruanos que están acá. Y aquí está el gran Pepe León. Pepe, ¿cómo estás? En vivo para Sol TV, ¿cómo te va? Bien, gracias, Ricardo. Muy feliz. Mira, estamos en Sarans y no ves uno que no sea peruano. Así es. Por donde tú enfoques, vas a ver a Perú, a Perú. Pero hoy juega de local, Perú. Qué sentimiento especial, 36 años después, hemos alcanzado casi adolescentes, algunos jóvenes, ver la selección. Pero hoy vuelve a un mundial. Hoy vuelve a un mundial. Y yo creo que Perú, jugando de local, reitero, va a ganar. Mira, tenemos aquí la noticia, está empatando Francia, Australia, nos está facilitando el camino. Hay que aprovechar toda la coyuntura de esa edad para que Perú llegue lejos en este mundial. Estamos aquí con más peruanos, más norteños, el señor Acuña, ¿cómo le va? Chiclayano. Chiclayano, ¿qué tal? Pero solamente de condición, por eso está acá en vino. Claro. Muy feliz, ¿ah? Yo estaba pensando que de los 30 millones de habitantes peruanos que acá haya medio millón de peruanos, es un privilegio. Esperemos, esperemos que sea 2 a 0. 2 a 0. ¿Quién es la nota hoy? Debe ser Guerrero y Farfán. Guerrero y Farfán. Sí. Nos ha tocado esperar y por ello que el sentimiento se desborda, creo, ¿no? Por supuesto. Yo solamente he visto el 70, el 78, nunca más vi otro mundial. Y ahora tengo la oportunidad de estarlo en vivo y en directo. Muy bien. Bien, ¿cómo le decimos entonces arriba Perú? ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Muy bien. ¡Arriba Perú! Muy bien. Gracias, gracias. Los encontramos. Entonces, en un momento, estamos con esta transmisión en vivo. Seguimos saludando a los peruanos que lo vemos en todo lugar, en estas calles. A ver, si usted recién se está enganchando a nuestra selección, o a nuestra transmisión, le decimos que estamos en Sarans, en Rusia, a miles de miles de kilómetros de nuestra patria. Y mire usted, se los saludamos. A ver, vamos a saludar rapidito. Filomena Parrera, Reyes, desde Virula, Libertad 3-1, Tato, Gese, Fuerza, Manuche, Arriba Perú, David Requejo, saludos. Vamos a ver a Rosani Valle Acosta. Salúdame, un abrazo desde Chile, Arriba Perú. Por supuesto que te saludamos. Pero vamos a mostrarles también acá, mire, estamos caminando en una de las avenidas principales y es imposible no encontrarnos con peruanos, ¿no? Es imposible no saludar. Judith Jacobo Castro, desde Santiago de Chile, vamos Perú. ¡Arriba Perú! ¡Hola, hola! Estamos buscando, dicen, comida peruana, muchachos. Hace tres años que nos comimos comida peruana. ¡Oh, muy bien, excelente! Hoy ganamos, ¿verdad? Hoy ganamos, hoy ganamos. Mira, ¿cómo está el ánimo? El ánimo está, pero así, muy en alto. Aquí parece que estuviéramos en 28 de julio, mira, 28 de julio, quiero decir, celebrando fiesta patria, ¿no? Nos hemos operado de la ciudad de Saransk y de toda Rusia, yo creo. Es una alegría, pues, después de 36 años, todo. Hemos tenido suerte porque nos hemos tomado foto con... Teófilo Díaz. ¡Ah, le encontraron a Teófilo Díaz! Te está quedando de nosotros, muy bien. Está todo el grupo ahí. Muy bien, vamos a ponernos juntos y vamos a hacer un Arriba Perú. A ver, un Arriba Perú. Al grito, a los tres, al cuento de tres. Un Arriba Perú, uno, dos, tres. ¡Arriba Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, esa es la manera, ya nos vemos para celebrar. Gracias. Seguimos con los saludos. Ana Laura, buena transmisión. Arriba Trujillo, nos dice. Pero compartan nuestra transmisión. Queremos que ustedes le permitan a los peruanos que disfruten también de esta transmisión en diferentes lugares del mundo y que además alienten el trabajo de la televisión regional. Orgullosamente desde Trujillo, norte del país, para el mundo entero. Sol TV, más camisetas nacionales. Ahí están. Hola, 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 Arriba Perú. Esto van a encontrar en todas las calles en Sarans. ¿Qué duda cabe? Hoy ganamos 2-0, dice desde Estados Unidos. Nos saluda Vanessa Márquez. Estefany Gallardo Gutiérrez. Vamos Perú esperando, ansiosa por hoy. Ganamos desde Trujillo. Ana Laura, eres grande. Raúl Ricardo, no. Es grande la selección. Saludos, amigos. Saludos a todos. Miren, más colores. Hola, hola. Más camisetas nacionales. Los colores nuestros están por todo lugar. Ahí están los paisanos nuestros saludando. Miren, desde Huancayo. Hola, hola. ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tal? María. Ayer estuvimos con ustedes. Ah, en la transmisión. Claro, sí, sí. Qué gusto. Hoy ganamos. Hoy ganamos. Muy bien. Arriba Perú. Arriba Perú. Bien, esta es la manera como los paisanos, los paisanas nuestros, nos saludan aquí. En las calles nos vamos a ubicar en un lugar porque, mire usted. A ver, cualquier lugar que le mostremos está con peruanos, con colores nuestros, ¿no? Y también, ahí están los amigos de Dinamarca que hoy jugarán con nosotros. Vamos a escucharlo. ¡Hello! Vamos, ahí están. Hoy, Dinamarca con Perú. ¡Hola, hola! Ahí está la barra. Ahí vamos a escucharlo. ¡Buenos, Dinamarca 03! ¡Ah, muy bien! ¡Thank you, thank you! Ellos dicen Perú, Dinamarca 03. Muy bien. Ahí están. Miren, hemos encontrado no menos de 10.000 peruanos y, en realidad, con estos cinco daneses, seguro que ellos llegan a 50. No estoy diciendo que ese sea el número del estadio, pero es la cantidad que hemos visto nosotros en esta oportunidad. Hay más peruanos, hay bandera, los restaurantes están llenos de peruanos. Cati Espejo, somos más peruanos que nunca desde Chile, Perú, Rusia. Los saludamos, ¿ok? Nos vamos a ubicar un rastito acá para seguir leyendo los saludos de ustedes y mostrarles la hermosa catedral que está en el fondo. Encio Manco, Benavente, arriba Perú. Esio de Cerro Azul, Cañete, arriba Perú de Santiago de Chile, Miguel Salvador Abad. Desde Roma, oh no, no me alcanzan los lentes, desde Giorgi, Estados Unidos, Verónica Escuya. Marco Castillo, Trujiano con orgullo, solta, Ben, Rusia 2018, desde Santiago de Chile. Mira, peruanos y peruanas por todo lado, así es, así hemos tomado esta ciudad, ¿verdad? Y estamos contentos, esperamos a nuestra selección. Queremos que tú compartas también nuestra transmisión. Miles de peruanos viéndonos en el mundo entero. Siéntete orgulloso. Tajiz Herrera, se me pasan los saludos. Gladys Molina, vamos Perú, hoy ganamos desde Argentina. Luis Raza Celeste, el naranjo Bellido, vamos Perú. Hoy día ganamos, florramos, hoy ganamos fuerza desde un frío en Lima. Y desde nuestro Ayacucho Guerrero, dice Juan Marcos Guamaní, desde Barcelona. Un abrazo, arriba Perú. Sandra Zamamé, peruanos en Rusia. Miren ustedes la cantidad de peruanos por todo lado, ve. Algunos llegando con maleta en mano, ahí están. Hola Perú. Arriba Perú. Arriba Perú, Adriana Rondo, vamos Perú. Saludos desde Trujillo. Converse con los peruanos que pasan por ahí, nos dice Jenny D. Vamos a conversar, Jenny. Hola, bienvenido a Sol TV en vivo, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Desde qué lugar de Perú, hermano? Yo vengo de Toronto, Canadá. ¿Y de qué lugar de nacimiento eres en Perú? Ciclayano 100%. Oh, norteño, ¿no? Los mejores, hermano. No puede haber, yo soy chepenano, no puede haber mejor que los norteños, ¿no? Y la señal sale de Trujillo para el mundo. ¿Qué expectativas hoy que nos toca vivir en edad adulta nuestro primer mundial, no? Vamos a ganar 2-0, Perú 2-0. De todas maneras, ganamos y vamos a hacer un juego muy hermoso. Hemos tenido una emoción, creo, contenida durante tantos años. Por eso esta fiesta, ¿no? Tan lejos. Por supuesto, así es, efectivamente. Es la emoción que nos embarga a toda la gente, como lo has dicho tú, a nuestra edad, de venir a un mundial por primera vez. Eso es lo más importante y vamos a ganar. Sumamos los tres primeros puntos y empezamos nuestro carrero hoy día. Por supuesto, de todas maneras hoy día tenemos que ganar. Este partido es como si estuviéramos jugando en Lima. ¿Cómo gritamos los peruanos? ¡Arriba Perú, carajo! Esa es la manera. ¡Arriba Perú! Gracias. Muchas gracias. Seguimos aquí. Me pedían mis seguidores en las redes que entreviste a peruanos. Ya lo escucharon. Hay peruanos por todos lados. Hay algunos daneses también que, con respeto... Ahí están las jóvenes voluntarias. Dios ayuda, nos dice Marielena Ubaldo. Rosana y Marielín Vallacosta. Salúdame desde Chile. Te saludamos. Que te vaya muy bien y nos vaya bien a todos los peruanos. Margot. Se me pasa de realidad la cantidad de salud. Gracias, Sol TV con corazón, Marielena. César Marroquín. Hoy mi selección gana con Arriba Perú, carajo. Paul Rojas desde Menocucho, en Trujillo. Hoy paralizando el trabajo todo por ver el partido. Por supuesto, ganamos 3-1, dice Coqui Pacheco. Desde Chile vamos Perú. Ahí están los peruanos. Hola, hola. Hola, hola, Perú. Arriba Perú. Arriba. Muy bien. Saludamos. Ahí estamos, viva el Perú. Viva el Perú. ¿Ah? Viva el Wellington. Ah, en Wellington que estuvimos, en Nueva Zelanda. Muy bien. Ahí está la gente que nos acompañó también en Wellington, allá en Nueva Zelanda, porque soñamos con Perú, con su triunfo, con el estar en el Mundial y ya estamos acá. ¿Ok? Liz Ross Castro, vamos Perú. Iván de la Rosa, arriba Perú desde Moche. Liz Mantilla, desde La Libertad para Casmayo. Cerca está mi tierra, en Cheven. Un saludo a todos. Víctor Ruiz, amigo Ricardo de tus amigos. Marix Espinosa. Unión Trujillo desde Estados Unidos. Arriba Perú. Víctor, un saludo. Un abrazo. Ana Laura, qué bello de ser peruano. Es impagable todo lo que se vive. Sí, Ana Laura, es impagable. Miren ese hermoso fondo, la catedral de esta ciudad de Sarán y los miles de peruanos. Arriba Perú. Saludos para la familia Pajuelo. Nos dice Luavi Xevedón Amaya. Carmen Rosa Zamudio. Arriba Perú. Saludos para la familia Valdivia Zamudio. Y tú, ¿qué esperas para compartir? Vamos a esperar que cambie el semáforo. Ahí está, parece que está detenido el tráfico. Y ahí están, nos van a permitir el paso. Ahí están también con los jóvenes policías, la seguridad. Todos, en realidad, esta ciudad se ha teñido de blanco y rojo. Y qué bueno que nos estés acompañando en vivo, en directo. Allá en Perú está amaneciendo. Acá son las 2.45 de la tarde. Vamos a caminar luego a las 5 de la tarde. Está previsto el paso de la selección hacia el estadio. Y ahí están. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, paisano? Cuéntame, esta camiseta, la réplica, ¿cuánto está? 2.000 rubros, 30 dólares o 100 soles. 30 dólares o 100 soles. ¿Qué tal la venta hoy día? Ahí estamos avanzando, estamos avanzando. Sí, ¿no? Hay miles de compasiotas. Hoy ya lo llenamos el estadio. Muy bien, muéstrame la camisa. Somos locales. Ahí está, a 2.000 rubros. 30 dólares o 100 soles. Gracias. Más peruanos, más compatriotas nuestros. Pepe Huarcaya nos estaba saludando. Rosalía Vargas, ¿cuándo es el mundial? Bueno, ya empezó. Luis Enrique, saludos desde Japón. Sol TV, Rosaraujo. Arriba Perú desde Chocó, Petrujillo. Nada, Hernández. Grande bendición en mi Perú. Hoy ganamos carro Valdivia. Felicidades arriba Perú. Marcial Mesa, saludos desde Chile. Lucy García, ganamos. Nuestra Virgencita en la puerta ayudará con ese milagro. Siempre la Virgen nos acompaña y lo sabe Lucy Jara Morales. Hoy ganamos desde Nueva York. Beto Chero, también nos saludaba. María Elena, a Marcos Uriarte. Cajamarco, últimas noticias. Un abrazo a los cajamarquinos que nos ven. Arriba Perú.